Pensando cada día, cada hora, pensando en ti, caminando, Temprano, mi cesta llena de moras, son para ti, temprano, por la tarde y por la noche, sueño de ti. Comiendo pera, en Santa María de la Feira, que placer vivir, la gente buena, solo goza, nunca hay pena. Pa' qué sufrir, jugando en el mar, en la arena, viviendo así. Ventana blanca, ay que venga la mañana, ay que venga otra vez, esperando. Así es como yo paso mi tiempo, esperando a Inaniel, y rezando, por su calor, por su aliento.